A ver si la bondad de ustedes me permite algunas reflexiones para este fin de semana. Son de orden político y electoral. La primera es que deben haberse topado en la vida y muchas veces con los chibuditos, los chibuditos, que desde que se dio el fenómeno de Sierra Maestra con los cubanos, allá finalizando la década 50, para los prosélitos comunistas, pues quedó la chivita, la barbita, como ese santo y seña de los mazones cuando se saludan, que por un gesto o un apretón especial de manos saben que se trata de un camarada y de un fraterno. Así son. Los chibuditos tienen el mentón, la quijada peluda, como una divisa ideológica. Bueno, les habrá sucedido a ustedes que se topan con estos y mi recomendación es que no pierdan el tiempo tratando de convencerles de la libertad, de la verdad democrática, del pluralismo, del respeto por las ideas ajenas, del respeto por la persona humana, de la condena del fascismo, fascismo de izquierda. No van a entender. No van a entender. Ellos seguirán con su idea como caballos de funeraria, no con unas antiparras. Directo al cementerio, sin mirar a derecha ni a izquierda. No pierdan su tiempo. No importa que un candidato para el chibudito sea ladrón, sinvergüenza, saqueador, corrupto, fascista, represivo, asesino, narcotraficante, no, no importa. Es comunesta. Es chochalesta. Y voto por él. No pierdan su tiempo, por favor. Y a mí, perdónenme, porque hay días en que amanezco un poco deslenguado y filaticón. Filaticón. Bueno, hablemos del evento electoral que está viviendo el Ecuador en estos días. Si habrán ustedes, o algunos de ustedes, sorprendido de el silencio, comillas, aparente silencio de los aliados social cristianos de Guillermo Lazo. Al respecto, quiero decirles dos ideas. La primera es que Guillermo Lazo ha sido muy claro. Muchas gracias por su apoyo, señores social cristianos. Muchas gracias por su apoyo, don Jaime Nevot. Les recuerdo que Guillermo Lazo y Jaime Nevot nunca tuvieron buenas relaciones personales. Nunca. Hoy Nevot se le ha unido por razones de la tendencia. Pero Lazo ha mantenido su autonomía, su independencia, y conociéndole, yo como conozco a Guillermo, llegado al poder, y no me cabe duda de que llegará, mantendrá con sus aliados, con todos, la debida distancia y separación. No podrán irle a pedir ni funciones, ni dignidades, ni contratos, ni nada. Esto deben tener claro. Y algunos de ustedes también. Me permito remarcarlo con mucho respeto. Adicionalmente, por otra razón. Porque los social cristianos, en su alianza plausible a Guillermo Lazo, que es una alianza política, electoral, y nada más que eso, en este entendimiento, los social cristianos tienen un techo. Y el techo son, pues, las provincias donde ellos son fuertes. Esto es Manaví, esto es los ríos, esto es el oro. Algo tienen en la sierra. Pero en la sierra centro, no precisamente son ni bien acogidos, ni bien vistos. Especialmente cuando a Jaime Nebo se le deslizó, inteligente como es, pero se le deslizó un error, cuando mandó a los grupos indígenas, pues, al páramo. Nunca debió haberlo dicho, pero lo dijo. Así es, los seres humanos no somos ni son perfectos. Cometemos y cometen errores. En la sierra centro, este partido, este grupo político, no tiene muchos prosélitos y tampoco los tiene aquí en Quito. A tal punto que pueden pararse de cabeza, darse carpados, hacer malabares, pero aquí en Quito, el PSC, no entra. No entra desde algún tiempo acá. Alguna vez entró y yo fui testigo de cargo de eso. Saben a lo que me refiero. Pero ya no se trata de mí. En Quito esta tendencia, no la tendencia. Este partido y este grupo mismo mismo no hace de entrar, como decimos en lenguaje coloquial. Un tercer punto. Los chibuditos comunistitos andan inventándose encuestas. Los chibuditos de esos de que yo soy comunista porque mi papito era comunista, porque mi abuelito, el culto, era comunista. Mis hijos tienen que ser comunistas. Andan inventándose y radiando, no, enviando a sus amigos, a sus relaciones, encuestas. Una última que es para la risa. Alguno de estos que conozco le ha contado a un amigo común que en Manaví está muy bien Arauz. No, en Manaví en su último periplo Arauz fue silbado, fue piciado, fue rechiflado. Fundamentalmente por dos razones. Porque los manavitas recuerdan el robo y el saqueo de los recursos del terremoto. Les robaron el dinero para los damnificados. Y segundo, no se olvidan de esa refinería del Aromo en donde el Correísmo y Arauz y los suyos se tragaron 1.500 millones de dólares por un mero movimiento de tierra. Ya estaban abandonados. Ha dicho Arauz que va a continuar con la refinería del Pacífico. Bueno, Arauz marcha y camina y hace una suerte de puerta a puerta acompañado de una pléyade de prosélitos que va con él a todas partes. Robaron tanto que tienen dinero para financiar eso. Son los mismos que van a Inbabura, que caminan por los ríos, que manejan por Cotopaxi, en Loja, en Azuay, en El Oro. Los mismos. Contratan a los mismos. Es una compañía endémica. Esos son los que le acompañan. Los oriundos, los propios, pues, le sacan con un corte de manga y con una buena rechifla. Bueno, mis amigas y amigos, les pedí permiso y autorización para entregarles estas muy coloquiales reflexiones de fin de semana. Tengo entendido que me autorizaron y pues las he presentado. Ahora me voy a despedir. Descansemos. Viene el sábado y domingo. Viene la Semana Santa y reciban un gran abrazo de respeto y de afecto de mi parte. Hasta pronto.